Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos el piloto británico 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton y Pirelli la marca de neumático multinacional italiana la actual proveedora de neumático de la Fórmula 1 van a rendir un emotivo homenaje al brasilero tricampeo mundial Ayrton Senna para el siguiente Gran Premio Sao Paulo de esta temporada 1024 Fórmula 1 y bueno como sabemos el Gran Premio Sao Paulo va a estar marcado por varios reconocimientos por el aniversario número 30 de la muerte del tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la Fórmula 1 aterriza al Gran Premio Sao Paulo para este fin de semana sin embargo no será una competencia cualquiera y bueno dado que este año se cumplen 30 años desde el trágico fallecimiento del tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna y tanto la marca de neumáticos multinacional italiana Pirelli como el tricampeo mundial o sea el septuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton decidieron rendir honores a este legendario piloto brasilero y bueno será una competencia bastante sentida por el público local por los varios reconocimientos que va a tener lugar en memoria de la histórica estrella brasilera tal como sucedió en el Gran Premio de Mila Romaña en el reciente Gran Premio de Mila Romaña de mayo y bueno entre otras iniciativas el suministrador oficial de neumático de la Fórmula 1 o sea Pirelli decidió tomar parte con un premio especial para el piloto que se lleve la pole position y bueno este va a recoger los colores de la bandera brasilera y el logo precisamente de Senna aparte de estos dos símbolos también van a estar presentes en las gorras de los que se vayan a subir al podio y bueno también Lewis Hamilton va a formar parte de los actos de este fin de semana el piloto británico septuple campeón mundial fue el elegido para manejar el McLaren MP45B con el que el tricampeo mundial brasilero se coronó por segundo año se coronó por segunda vez precisamente en la temporada 1990 bueno no es de extrañar el británico reconoció el piloto británico septuple campeón mundial reconoció al tricampeo mundial brasilero como su ídolo en más de una ocasión aparte de la conexión especial que siempre tuvo con el público y la cultura local y bueno aunque aún se desconoce en qué momento va a tener lugar la exhibición que haga Hamilton esto en toda punta que va a ocurrir luego de la sesión clasificatoria y bueno cabe mencionar que la categoría reina del automovilismo internacional también quiso aprovechar la ocasión para recordar las figuras de Wilson Fittipaldi y del franco brasilero ganador de las 500 millen de Napoli en 2003 Gilde Ferran es lo que se plantea como un fin de semana lo más emotivo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao